Este martes el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico SENA en Barranca Bermeja llevó a cabo el Skid Feds, una feria en la que los aprendices de la institución presentaron más de 15 proyectos desarrollados durante su proceso formativo, destacando creatividad e innovación en diversas áreas. Skid Feds 6DT es un evento que busca promocionar todos aquellos proyectos formativos que en sí contienen un proyecto de investigación, o sea es el producto del proyecto formativo, aquí podemos ver cada una de las iniciativas en varias áreas, en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, también tenemos en todos los sectores, en el sector hotelero, en el sector metalmecánico, en todos los sectores, cada uno de los programas que nosotros desarrollamos tiene consigo un proyecto formativo y este es el resultado de ese proyecto formativo, que estas experiencias que son desde luego desde el punto de vista formativo de investigación puedan aplicarse efectivamente en el sector productivo. Desde el área agroempresarial los estudiantes aprendieron con la creación de un abono orgánico mostrando soluciones sostenibles para la agricultura. Les presento la planta experimental de hidroponía, esta planta pertenece a la tecnología en gestión agroempresarial y es el laboratorio experimental donde hemos llevado distintas investigaciones mediante lo que es por ejemplo el uso de micro grinks, de micro baby y también el cultivo de cilantro y de otras plantas en las cuales queremos cultivarlos mediante los diferentes climas que se presentan en Barranca Bermeja. También utilizamos diferentes sustratos como es el sustrato de coco y de turba rubia. Todo esto es que se lleva a cabo por diferentes investigaciones que se han llevado a cabo también de cómo querer implementar nuevos productos para la ciudad e innovación de la cual pues queremos como ser ejemplares y también apoyar a los pequeños y medianos productores del Magdalena Medio. Por su parte el programa de tecnología en análisis y desarrollo de software expuso un software con múltiples aplicaciones prácticas que reflejan su potencial en el sector tecnológico. Tenemos para lo que es la referenciación de pozos petroleros pedidos de restaurantes para toda la gestión del pedido hasta llegar a mesa o domicilio si es el caso, soporte técnico donde el cliente puede enviar una solicitud de cualquier equipo que tenga de pronto para reparación Los técnicos que estén aliados a la plataforma podrían tomar el servicio estilo in dry y posteriormente pues hacer todo el proceso de reparación También contamos con C-Tour, una plataforma que va a promover todo el turismo de nuestra región para conocer nuestros diferentes lugares que podemos visitar o los diferentes eventos de entidades públicas o privadas que se promuevan acá en la ciudad El Skidfest busca acercar a la comunidad al trabajo formativo del SENA fomentando la interacción y el conocimiento de los proyectos que se gestan en la institución Desde esta institución realizaron un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la feria y conozcan de primera mano sus propuestas diseñadas para contribuir al desarrollo de la región Bueno, queremos hacer entonces una invitación muy especial a todos los barranqueños para que vengamos aquí a visitar cada uno de los ambientes de los estanques que se han construido por parte de los aprendices e instructores Son 24 o 25 ambientes formativos donde tendremos la posibilidad de ver qué están haciendo nuestros aprendices y qué le tenemos que ofrecer de nuevo a Barranca Bermeja Esta feria no es sólo una vitrina para el talento y la creatividad de los aprendices del SENA sino también una oportunidad para que la comunidad conozca el impacto de la educación técnica y tecnológica en el desarrollo de Barranca Bermeja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!